Buenas tardes a todas y a todos. Ser parte de un movimiento de transformación que pone por delante el bienestar de todas y todos los ciudadanos, pero principalmente a los que más lo necesitan, es un orgullo y una gran responsabilidad. Gracias, virtual presidente electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por darme la oportunidad de seguir participando en esta gran revolución de las conciencias, una revolución histórica y pacífica. Mi función será trabajar en equipo, coordinarme con el jefe de la oficina, de la presidencia, con el secretario técnico, ¿para qué? Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos presidenciales, apoyar a la presidenta en todos los temas que tengan que ver de funcionamiento, de ayudantía logística y sobre todo, el contacto con el pueblo, la atención a los ciudadanos, el ver que esa es una de nuestras principales funciones como servidores públicos. Ser parte del equipo de la próxima presidenta de México, la primera mujer presidenta de la República, es un gran compromiso, el cual asumo con alegría y convicción, para poner siempre por delante el bienestar del pueblo. Permítanme, en estos momentos, dar también las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de casi 30 años me ha enseñado, que cuando se trabaja por el bien del pueblo, ninguna tarea es imposible. Gracias, maestro, gracias, presidente. Es un honor estar con Obrador y será un honor estar con Claudia hoy y servir a México. Muchas gracias.